Largaron El 7, pierde terreno al 10 A dos cuerpos el 4, sigue cerrando a marcha El 5, mitad de codo Por el lado interior de la pista, el 2 por fuera El 8, cabeza a cabeza La viene parejando abierta, el 3 a cuerpo y medio Queda la número 3 junto al 11, más atrás El 9, que siente rigor del látigo El 12, pisan las potrancas La recta final 400 metros para el disco El 13, el 8, el 12, el 12, el 8 El 13, no se saca ventajas A dos cuerpos queda el número 3 por dentro Lo hace la número 9, descuentan ahora Los últimos 250 metros para el disco 8 y 13, se desprenden del 2 Entra muy fuerte el 3, del fondo el 7 120 metros finales El 8, medio cuerpo, ventaja sobre el 13 Arrecia el 13, el 7 50 metros para el disco La número 8 mantiene ventaja sobre el 3, que entra muy fuerte Pocos metros, luchando 8, 3 y cruzaron al disco